Bueno, yo quiero invitar a toda la comunidad arenillense que nos ayude, por favor, con una ayuda económica para nuestro amigo y compañero Rolly Apolo. Y aquí él está pasando por duros momentos, su familia igual. Pongámonos en el lugar de ellos. Él tenía muchos sueños que cumplir, muchas metas con las cuales quería ayudar a su familia. También pongámonos en el lugar de los papás, que los papás son unas personas que son de bajos recursos y no cuentan tal vez con el dinero necesario, lo que él ahora se encuentra en un estado demasiado complicado donde es muy joven y de verdad que nadie quiere que ninguno de nuestros familiares se encuentre en ese estado. Así sea una persona adulta, nosotros nos ponemos en el lugar de él y de verdad que es muy joven, de verdad es muy lamentable por lo que pasó. Y queremos que él salga adelante porque él tiene muchas cosas que cumplir, muchas metas, muchos logros que darle a sus papás, ser una felicidad. También quiero invitarles para que nos ayuden, porque los papás de verdad que son demasiado humildes, esa es la palabra que estaba buscando, humildes, porque también necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestra colaboración, de toda la gente arenillense. Gracias. Bueno, en verdad este joven o la familia de él necesita la ayuda solidaria del pueblo de Arenillas, de la gente, de los negocios, de nuestras autoridades especialmente, que se acerquen y puedan colaborar con él en este sentido con la familia, porque él es un joven, estaba estudiando, ¿no? Sí, Rolly acababa de dar las pruebas para el CNS y tenía muchas esperanzas de salir adelante junto con su familia y este sueño se está truncando por el accidente, pero necesitamos la ayuda de todos, unámonos Arenillas, todos somos bien unidos, ahora es cuando más nos necesitan. Hoy por él. Hoy por él, mañana por cualquiera de nosotros. También quería decir, agregar algo, que él es una persona muy humilde, muy sencilla, como todos lo conocimos. Todo el mundo lo conocía y de verdad que lo quieren bastante, lo estiman mucho, porque él era una persona demasiado buena, como todos lo conocimos y lo conocemos, porque gracias a Dios esperamos que Dios nos pueda ayudar y con la ayuda de nuestra gente arenillense, cumplamos este propósito de ayudar. También quiero pedir no solo ayuda económica, sino también que nos ayuden con una oración a Dios y a que Él es el único que nos puede salvar, porque todo está en las manos de Dios y de los médicos. Así que contamos con su ayuda económicamente y con las oraciones. Todos los señores de los médicos. Todos los señores de los médicos. ¡Gracias!